Siguiente problema de ejemplo nos da los siguientes relatos. La aceleración es 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa? La pregunta, la fuerza es 6 newtons. La incógnita es la masa. Los datos conocidos son aceleración, 0.3 metros sobre segundo al cuadrado, y la fuerza son 6 newtons. La fórmula para resolver el valor de la masa, conociendo la fuerza y la aceleración, es la masa es igual a la fuerza dividido la aceleración. Y al operar vamos a colocar 6 fuerza y 0.3 dividiendo 6 entre 0.3. Haciendo la operación nos queda que la masa en este caso es 20 kilogramos. Terminamos así nuestro segundo ejemplo sobre el uso de la fórmula de la fuerza.